Pero bueno, platicamos con el Grupo Duelo referente a estas cuestiones, el lanzamiento de su nuevo disco y bueno, del cómo se sienten de estar muy bien posicionados en los Estados Unidos, solamente aquí en el Sander Show. Bueno, estamos aquí con el Grupo Duelo. Primero, muchas gracias por recibirnos y bienvenidos a San Luis Potosí. Claro, no, muchas gracias, compadre. Gracias por estar aquí esta noche. Vienen a presentar su nueva música a San Luis Potosí, que de hecho ya los extrañaban, que por ahí mencionaban que ya habían venido así como que de viaje relámpago al evento de radio y también ya habían venido anteriormente en los bailes comunes. ¿Qué se siente regresar a una ciudad que los apoya tanto? Bueno, se siente bien bonito, nos hacen sentir como en casa. Muchas gracias a toda la gente de prensa que estuvo con nosotros esta noche, que nos recibieron con los brazos abiertos. Y gracias al público que nos está esperando en el Bar 1 para presentar nuestra música. Y a la gente que no pudo asistir, bueno, esperemos estar muy pronto por acá y cantarles lo mejor de nuestra música, compadre. Y hablando de agradecimiento, estamos aquí, ustedes no lo ven, pero hay muchos fans aquí atrás que de hecho vienen a convivir con ellos. ¿Qué significan las fans para ustedes, los seguidores? No, pues son niños, es algo muy importante, la verdad, creo que sin los fans no sería posible la carrera del Grupo Duelo. Creo que estamos bien agradecidos con todo nuestro público, tanto siendo mujeres, tanto en hombres, la verdad que es algo maravilloso para nosotros, la verdad, esa respuesta del público que siempre nos da. Y más la gente de aquí de San Luis Potosí. Y eso se ve que simplemente en el baile, que en un momento van a ir a tocar, está vendido absolutamente todo. ¿Se la creían cuando les dijeron, está vendido todo? Bueno, pues no la creíamos, la verdad, no la creíamos, pero pues qué bueno que ya está todo vendido, ¿verdad? Qué mejor, pues encantado de la vida estar aquí en San Luis Potosí. Nos platicaban también de un cierto posicionamiento muy bueno en los Estados Unidos. Bueno, ahí va, ahí va, yo pienso que se está colocando la música, yo pienso que para Estados Unidos va muy bien el disco, el disco empezó número uno en lo más vendido de todo Estados Unidos, arriba de sobre todo lo latino, lo regional, que se estrenó esta semana. Yo pienso que va muy bien el disco, ya se está colocando en los lugares de Billboard. Y bueno, todo ese apoyo se agradece al público que sigue la carrera. ¿Es complicado para un grupo llegar a Estados Unidos? Digo, porque sabemos que muchos llegan a las fronteras y todo eso, pero ya posicionarse realmente en Estados Unidos, ¿es difícil? Es un poco difícil, ¿verdad? Porque pues como todo, no puedes estar en todas partes a la misma vez. Yo pienso que es un poco difícil, pero echándole muchas ganas, trabajando duro y con un buen plan de trabajo, yo pienso que se puede lograr, pero ¿por qué no? Ok, y bueno, ya por último para terminar, algo que le quiero decir a su gente de San Luis, cada uno de ustedes, porque a veces, a veces por espacio y tiempo, a veces no hablan todos, ¿verdad? Entonces quisiéramos que sí le pudiera decir cada uno algo a la gente de San Luis Potosí. Pues nomás agradecer el apoyo y pues esperamos a la gente que haya ido, que vaya a asistir a la noche, pues muchas gracias y les encargamos el disco unito más de ti. Muchísimas gracias por recibirnos siempre con los brazos abiertos, esperamos esta noche y muchas gracias, apoyen el disco. San Luis, gracias por todo el apoyo que le brindan al Grupo Duelo y visita nuestra página de internet que es www.elduelo.net. Pues yo pienso que ya lo dijeron todos mis compañeros, gracias por todo el cariño a San Luis y esperemos estar muy pronto por acá. Un pequeño paréntesis, ¿qué vamos a encontrar en tu página de internet, en la página del grupo? Bueno, está bien completa, de hecho es una de las páginas más visitadas de la onda grupera, porque ahí tenemos un chat donde puedes convivir con los fans del Grupo Duelo y también puedes convivir con nosotros los músicos que nos metemos ahí entre semana a saludar a la gente y puedes encontrar fotografías de los eventos como el de hoy en la noche, videos, las presentaciones donde vamos a estar presentando, las noticias más recientes. Entonces recuerden de visitarlas www.elduelo.net. Ustedes sí se involucran en eso, ¿verdad? Porque muchos, atentamente de la secretaria, ¿verdad? Pero no, ustedes sí se meten en eso. No, si no, nosotros sí estamos metidos en el rollo digital. ¿Es una forma de acercarse? ¿Algo que le quieras decir a la gente? Pues agradecerte, compañero, primeramente a ti por darnos la oportunidad de saludar a toda la gente de San Luis, decirles que ya está a la venta el disco, a la gente que ya lo compró, muchísimas gracias a los que no lo han comprado. Recuerden que ya está a la venta, se titula Necesito Más de Ti y los queremos mucho. Bueno, pues muchas gracias a toda la gente de San Luis, gracias por apoyar la carrera del Grupo Duelo y muchas gracias y los veremos pronto por acá. Esto ha sido el Grupo Duelo aquí en Caldeco. Muchísimas gracias muchachos, mucho éxito. Gracias.